CFMoto Allá te vendiste a la marca china, eres un hambreado Mira Simio, ya sé que me saldrán con eso en los comentarios, pero no Esta fue la opción que ganó la encuesta Solo te voy a contar su historia y unas características de la marca Como lo hice con Harley Davidson, Tallica, Bento, Islo, Carabella y otras marcas Así que comenzamos Fundada en 1989 con sede en China Marca que ha tenido mucho éxito en su país Logrando abarcar casi todo el continente asiático Europa y recientemente América Como marca especializada en motocicletas y cuatrimotos Pero no utilitarias, sino de carácter premium Uso rudo y recreativo Sus cuatrimotos lograron competir con marcas de renombre como Canam Teniendo éxito en el mercado por dar productos que en prestaciones son igual a la competencia Y precios más bajos Ya saben el modelo de negocios que China implementó en casi toda su producción Se me hace espectacular pero no espectacular de bueno Sino del espectacular de que da miedo Son más consumistas que tiroteolandia Y cuando se trata de precios Llevan la delantera frente a marcas japonesas o europeas Siendo una marca de lujo pero relativamente económica Ya que modelos como la 450SR con frenos Brembo Ver eso en marcas como Kawasaki, Honda o BMW Serían cilindradas más altas A muchos no termina de convencer como marca premium Porque la imagen de marca premium es ser innecesariamente costosa E inalcanzable para las masas Cosa que CFMoto no cumple Siendo un poco más alcanzable Es como si Ducati mañana decidiera bajar sus precios Perdería ese halo de producto premium Porque parte de su seducción como marca es ser inalcanzable Ser un logro, un símbolo de estatus No solo busca mostrar performance También demostrar que el dueño tiene mucho poder económico CFMoto tiene el estigma de creer que son malas por ser chinas A pesar de tener motos con motores de Kawasaki, KTM y electrónica de Ducati A mi criterio CFMoto es una marca premium Al igual que Ducati, Kawasaki o BMW Con la cualidad de dar mejores prestaciones a menor precio Algunos modelos si son un poquito malos Pero no por ser chinas Sino por factores externos En un momento les explico eso Solo déjame aclarar unos puntos Sobre el modo de trabajo de CFMoto Hacen inversiones millonarias para desarrollar nuevas tecnologías Y generar patentes Lo que tienen lo mejoran Lo que inventan lo patentan Y lo que no tienen lo compran Todo para que en teoría den el mejor producto al cliente Los problemas de CFMoto Muy bien, ya sabemos cuando se fundó Que ofrece su modo de trabajo Y percepción en el mercado Ahora vamos a conocer sus problemas Fallas en los inyectores y bomba de gasolina Sobrecalentamiento Filtración de aceite Y servicio postventa deficiente Sé que algún Publituber defenderá la marca diciendo Es que no somos Europa o Asia La moto no está diseñada para los climas calurosos y tan erráticos de Latinoamérica Y no De hecho hay problemas que fuera del sobrecalentamiento no tienen mucho sentido Algunos de sus motores de los 700 a 800 centímetros cúbicos provienen de KTM Cosa que va tomando sentido el hecho de tirar aceite En su mayoría de motos se les reconoce que tecnológicamente están muy avanzados Aunque cargar la moto de tanta tecnología les provoca muchas fallas No importa si son fallas fáciles o difíciles de reparar Son cosas que no te esperas en una moto nueva que se vende como premium Problema que ha presentado la mayoría de los países latinoamericanos Que va de la mano con las deficiencias de la postventa Imagínate que te compras cualquier CFMoto Sales de la agencia y al mes presenta fallas Lo llevas a garantía en el taller de CFMoto Para después salir con la sorpresa de que no encontraron la falla Van a pedir piezas Van a tardar en llegar Tu moto no va a quedar ese mismo día Te vas a esperar mucho Puede que sea algo muy sencillo o algo muy complejo Los mecánicos que tienen en sus talleres no están capacitados para atender tu moto No refiriéndome a la parte mecánica En donde te cambian aceites, filtros y todo eso Sino en la parte de la electrónica Las asistencias, módulos y conexiones en general Estas cosas son delicadas en cualquier vehículo Y lo que da buena o mala experiencia con una marca Es el servicio postventa Y saben que es lo más chistoso Que pasa lo mismo con marcas como BMW o Ducati Incluso Kawasaki Es normal ir a una agencia de motos premium Y no encontrar la pieza que buscas Porque no suelen venderse muchas Y tenerla en stock es muy costoso Solo que a CFMoto le resuenan mucho los problemas Por muy mínimos o grandes que sean Todo gracias a las redes sociales En donde solo basta que alguien publique un video Diciendo que su moto salió mala Para comenzar a estigmatizarla como mal producto O caso contrario Que alguna figura pública diga abiertamente Que le encanta su CFMoto Para que muchos terminen adorando a la marca Así funcionan las cosas actualmente Y hay que aceptarlo Mucho contenido que se supone es una reseña En realidad es un comercial de más de 10 minutos Hey que rollo mis niños Esta es mi experiencia con mi CFMoto 450SR En general la moto la siento de una calidad muy buena Esto debe de ser por sus componentes Ya que trae frenos Brembo Suspensión Callaba Inyección Bosch Etcétera, etcétera Trae componentes de muy buena calidad Que por cierto Algunos de ellos Incluyendo el caliper delantero De la marca Brembo Son los mismos que la Ducati Monster De hecho hasta les quedan las mismas balatas Esto solamente por darles un ejemplo De la calidad que trae la CFMoto en componentes Claro está que al motor Es lo que realmente nos importa en una motocicleta Que sea duradero Pero aún es demasiado pronto Para saber si es bueno o no Eso solamente lo van a decir los años En general la moto se ha comportado bien Salvo algunos detallitos que sí he tenido Como por ejemplo Tiene un tronedito interno En algún plástico interno Es un poquito molesto, sí Pero siento que hasta cierto punto Es algo normal en cualquier marca Y sí, toda moto de agencia Va a tener sus detallitos Claro está El servicio postventa También tiene que ser bueno Y en este caso No es el mejor Pero créanme que sí Te ha sacado un apuro Falla número 2 Y este es algo mínima Gotea en la manguera De desfogue de anticongelante Gotea una pequeña Minúscula cantidad De anticongelante Esto se debe Y creo que ese es el problema A que los empaques Sorings Del tapón del radiador De agencia vienen de un poquito Chafas Por así decirlo Entonces lo que hay que hacerle Ahí es cambiarle El empaque de orden Que trae el radiador Y simplemente se soluciona el problema Pero fuera de eso Es una moto maravillosa Y discúlpenme si lo hago Pero ya probé la Ninja Ya probé la CF Y en calidad Se siente mejor En componentes La CF moto Que la Ninja De verdad No es broma Esto es 100% sincero 100% realista La CF moto Se siente un poquito mejor calidad En componentes Y plásticos Que la Ninja Pero lógicamente La calidad de la Ninja Nos da muchísimo De que hablar de la marca O sea Es una moto Que ya está probada Por 5 años Prácticamente 6 años Lo cual ya le da Una ventaja muy grande Sobre esta moto Entonces Si ustedes tienen posibilidad Cómprense una Kawasaki Porque si eres de esas personas Que están un poquito inseguras En adquirir una marca nueva Por así decirlo La Kawasaki Es una moto Que ya está probada Que ya sabemos Que tiene dos fallas comunes Que es el tensor de cadena Y el clutch Entonces lo va a arreglar La agencia Si o si Y va a entrar a garantía En cambio CF moto Podemos esperar Hasta que nos trone el motor Que no creo que pase Sinceramente A nadie le ha pasado Pero es una marca tan nueva Que a lo mejor Puede pasar lo inesperado Y es jugársela Entonces Si eres de esas personas Que te enganchas Con cualquier ruidito Mejor juguete por Kawasaki Entonces Un saludote Y los espero en mi canal Ya que tenemos una colaboración En mi canal Garby Ruiz Y yo Saludos Y vayan a ver el video Pero siguiendo con la postventa No es lo mismo El caso de Honda En donde sus servicios de agencia Consiste en lavar la moto Y no hacer nada Como quiera Honda ya está bien establecida Lo mismo es el caso de Itálica Tiene muchos talleres autorizados Pero muy pocos Tienen mecánicos Realmente capacitados Para arreglar una Itálica Que lo más tecnológico Que llegan a tener Son luces LED La satisfacción De los usuarios De CF moto Depende mucho De la asistencia postventa Que habilidad de motores Tienen Componentes de calidad También Tienen acuerdos comerciales Con firmas de prestigio Brembo KTM J-Juan Kawasaki Ducati Bosch Y su casa de diseño Esquizca Que sin decir mucho Da vida a productos De estas marcas Tienen todo Para competirle a marcas Tradicionales Ya establecidas Pero por ciertos puntos No logran superarlos Ya que les falta Generar ese prestigio Que eventualmente Van a tener Nada que una buena Campaña de marketing No solucione Si no vean El caso de evento No tienen repuestos Mala postventa Defectos de fábrica Modelos reciclados Y con todo eso Le va bien Todo por su modelo Publicitario En redes sociales En conclusión CF moto Es un digno competidor De las marcas de prestigio Solo que de momento Debe sentarse bien En cada mercado Bye